el Señor los bendiga, qué bendición estar aquí esta mañana, qué bendición poder reunirnos para rendirle culto al único que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, y también para poder abrir su palabra y poder recibir lo que él tiene para nosotros. El tema del mensaje de hoy es hazte amigo de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos porque eres buena. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Señor, esta mañana en tu nombre vamos a abrir tu palabra para que tú le envíes, Señor, y que haga todo aquello para lo cual tú le envías, para que transforme corazones, Señor, para ser hijos tuyos. Llena a cada uno de tus hijos, Señor, con tu amor. En tu nombre abrimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hazte amigo de Dios. Ese es el tema del mensaje de hoy. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 15. Vamos a leer el verso 15. Estas son palabras de Jesucristo. Juan 15, 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesucristo mismo diciéndonos que nos ve como amigos. Realmente un amigo, nos dice la palabra en Proverbios que el que encuentra un amigo encuentra una riqueza. Y de repente en el mundo es tan difícil encontrar amigos, porque muchas veces somos tan egoístas, miramos solo por nuestro propio derecho, por nuestro propio bien. Pero el que es amigo, el verdadero amigo no solo está viendo por sí mismo, sino que está viendo por el de los otros. Y cuando Jesucristo nos dice que Él nos quiere llamar sus amigos, es porque Él vela por nosotros. Dice 1 Juan 3, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Su amor fue tan grande que nos da el regalo para ser sus hijos, pero también para que seamos amigos. Si te haces amigo de Dios, encontrarás que es mejor su misericordia que la vida. Veamos lo que nos dice Salmo 63, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré, alzaré mis manos. Cuando somos amigos de Dios podemos entender que su misericordia es mucho mejor que esta vida terrenal. Porque la vida que Él nos ofrece es una vida eterna ya con Él. Y aquí pasamos situaciones difíciles. Y algunas veces como que nos han enseñado mal y nos han dicho que que al ser hijos de Dios nunca más vamos a tener ningún problema. Pero eso es cuando estemos con Él. Estando aquí en el mundo, el mundo sigue lleno de pecado. Y entonces seguimos pasando situaciones difíciles y complicadas, pero tenemos la gran bendición que si somos hijos que si somos hijos, estamos seguros en Él. Que si somos hijos, su misericordia nos cubre. Y entendemos que es mejor que la vida. Que todo lo que estemos viviendo aquí es pasajero. Y también va a pasar. Algunas veces cuando estamos pasando una situación difícil, de verdad lo sentimos como que no se acaba. La sentimos tan larga. En el momento que estamos viviendo sentimos que es demasiado largo. Pero eso también va a pasar. Y cuando lo veamos para atrás, va a parecer como un pestañazo. Es el momento en el que lo vivimos, que lo sentimos eterno, pero no es eterno. También eso va a pasar. Pero el gozo que Dios nos promete, ese sí va a ser eterno. Así que, si nos hacemos amigos de Dios, vamos a entender que su misericordia es mucho mejor que la vida. Si te haces amigo de Dios, conocerás que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Muchas veces, y hablando de hijos de Dios, no hablando de quien no es hijo, hablando de hijos. Muchas veces, empezamos a enfriarnos, empezamos a alejarnos poco a poco. Y es una forma tan sutil que nos alejamos que ni cuenta nos damos. Y empezamos a enfriarnos. Empezamos a dejar de congregarnos. Ya no nos hace falta estar constituidos en cuerpo de Cristo. Nos sentimos cómodos estando solos y creemos que solos podemos. Creemos que es suficiente con vivir aparte, con vivir alejados. Y nos fuimos alejando tan sutilmente que ni cuenta nos damos cuando hasta cambió ese razonamiento en nosotros. Y ahí nos sentimos bien y hasta nos justificamos. Es que aquí estoy bien, aquí me siento tranquilo, aquí nadie me molesta, nadie me critica, nadie me mira, nadie... Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, por supuesto. La iglesia continúa. Sin un brazo podemos seguir. ¿Cuántas personas no tienen un brazo? Y continúan. ¿Quién cobra vida al estar conectado? Nosotros somos los pámpanos y él es la vida. Y si nos conectamos del Señor nos secamos. Y empezamos con vanos argumentos de que no necesitamos del cuerpo de Cristo. Cuando Dios interrumpe el paso de Saulo para Damasco y lo detiene. Él no le dice, ¿qué te pasa porque estás persiguiendo a la gente que me busca? Él le dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es su cuerpo. Anhelemos pertenecer. Anhelemos realmente comprender que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Anhelemos estar pegados a Él. Anhelemos constituirnos en el cuerpo de Cristo. Anhelemos. Y unámonos. Unámonos de tal modo que si un miembro se duele, todos nos dolamos. Y si un miembro se goza, todos nos gocemos. Porque el mundo está tratando de encontrarnos solos. Porque solos somos una empresa fácil. Pero unidos. Somos más que vencedores porque Dios está con nosotros. Así que deleitémonos en el Señor. Y siendo amigos de Dios, vamos a comprender esta gran verdad. Si te haces amigo de Dios, comprenderás que es mejor la ley de Dios que el oro. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que mi ares de oro y plata. ¿Quién dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Y por dinero, la gente hace cosas que son muy malas. ¿Qué no hace la gente por dinero? Por enriquecerse. No le importa a quién lastima. No le importa a quién muera incluso. Con tal de enriquecerse. Se quieren aferrar a la riqueza de este mundo porque eso es lo que les da seguridad. Pero nosotros, que somos hijos de Dios y que somos sus amigos. Nuestra riqueza, nuestra porción es Jehová. Él es nuestro bien. No anhelemos la riqueza del mundo. Si bien es cierto, necesitamos el dinero para poder vivir, para poder comprar lo que tengamos. Pero la palabra también dice que anhelemos tener para compartir, no para amasar riqueza. Para compartir. Anhelemos al Señor en nosotros. Que nuestra ambición sea tener más de Dios en mí. Más de Dios en mí. Hoy quiero tener más de lo que tuve ayer. Que nosotros mengüemos y que Él crezca. Que cuando nos vean a nosotros, lo vean a Él. Para honra y gloria de su nombre. Porque es mejor la ley. Que es lo que nos dice también el Salmo 1, ¿verdad? Recuerda de ese varón del que nos habla el Salmo 1, que ha encontrado en Dios su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos dice todo lo que no ha hecho, pero nos dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios no es un somnífero. Algunas personas piensan que es un somnífero y que, ay, es que no me puedo dormir, voy a agarrar la Biblia. Y es empezando y hasta en la cara se resquece, se duermen. Pero no, no es un somnífero. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite. A mí de noche sí no me gusta leer la Biblia porque me despierta mucho, entonces ya no me duermo. Yo prefiero de día. Que sea nuestro deleite. Deleitémonos en él. Si de verdad aquí en la Biblia encontramos consejo para todo en nuestra vida. ¿Qué hacemos andando buscando consejo fuera de la palabra? Y a saber quién nos va a dar un consejo. Pero es que muchas veces queremos escuchar el consejo que queremos escuchar, ¿verdad? No lo que de verdad dice la palabra o algo que vea, venga con la voluntad de Dios. Entonces vamos con alguien, mire, es que yo necesito un consejo. ¿Y qué pasa? Pues esta y esta situación. Mire, pues, y nos dan un consejo. Y muchas veces, si es una persona sabia con quién fuimos, nos va a dar un consejo sacado de la palabra. Ahora, y entonces, como no nos parece, porque de repente nos jalan las orejas o nos llama la atención. Ay, no, este no sabe dar consejo. Voy a buscar otro. Y hasta que encontramos a alguien que dice lo que queremos escuchar. Ah, este sí tiene buen consejo. No, nuestra delicia debe estar en la palabra del Señor. Y es nuestro mejor consejo. No estoy diciendo que no pidamos consejos. Pidamos consejos, es bueno. La palabra nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero, escuchemos lo que nos dice, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Así debe ser, siempre. Si te haces amigo de Dios, reconocerás el amor de Dios por ti. Vámonos hasta primera, Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Miren qué belleza. Si de verdad nos amigamos a Dios, vamos a reconocer ese amor de Dios para con nosotros. Sí, pero entonces decimos, ¿y por qué si Dios me ama, me dolió la muela? ¿Por qué si Dios me ama, me caí? Ya no fuimos nosotros los que nos vimos el camino, pero hasta en eso le echamos la culpa a Dios. O qué sé yo, o qué sé yo, cualquier situación. Aprendamos a reconocer el amor de Dios. En medio de las circunstancias. En medio de la tormenta fuerte. En medio de días nublados. Ahí encontramos la misericordia de Dios. Ahí podemos deleitarnos del amor de Dios. Pero eso va a ser si somos sus amigos. Si de verdad nos amigamos con Él, va a ser tan fácil reconocer su amor. Va a ser tan fácil poder entender, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, ¿qué contesta el necio? ¡Qué amor! ¡Qué amor si me hace falta esto! ¡Qué amor si necesito tal cosa! Porque somos tan yo-yo, ¿verdad? Tan egocéntricos. Y no comprendemos que todo se trata de Él. No se trata de nosotros. Hay personas que dicen, ¡Ay, yo voy a ir al culto porque voy a ir a ver qué recibo! No, nosotros no venimos a recibir, venimos a dar. Venimos a rendirle culto al único que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Porque todo se trata de Él. ¡Ay, no me gustó lo que hicieron hoy! ¡Ay, le gustaría a Dios! Porque era para Él. Era para Él, tiene que gustarle a Él. Tocamos su corazón. Necesitamos entender que el mundo no gira a nuestro alrededor. Que todo se trata de Él. Necesitamos entender y cuando entendemos eso y nos amigamos con Dios, ¡Oh, nos admiramos del amor de Dios! Y que nos ama a pesar de nosotros mismos. A pesar de ser nosotros como somos. A pesar de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Dueño de todo cuanto existe, Creador de todo, incluyéndonos a nosotros. Siendo tan grande y nosotros tan ínfimos. Nos ama. Nos conoce por nombre. Pensemos en un Rey cualquiera de la Tierra. Cualquiera el que se les ocurra. ¿Será que conoce a todos sus súbditos por nombre? De repente ni su familia conoce por nombre. Pero nuestro Rey, que es Rey de todos los reyes, que es Dios de todos los dioses inexistentes, que es el Todopoderoso, nos conoce y quiere que seamos sus amigos. nos toma por hijos, nos da la oportunidad de ser sus hijos, nos ofrece la salvación y haciendo sus hijos, nos quiere tomar como amigos. Al amigarnos con Dios, de verdad reconocemos su amor. Si te haces amigo de Dios, podrás entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Vámonos a Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los versos anteriores nos habla de ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de su gracia. No tenemos que ir a notarnos en un libro que nos den audiencia para cuándo nos podrá recibir el Rey de Reyes. ¿Se imaginan la cola que abrí? ¿Se imaginan esos listados, esos libros? Podemos entrar confiadamente en cualquier momento. No tenemos que pasar por un sinfín de secretarias preguntando si nos dan cita. Podemos entrar confiadamente a través de Jesucristo. a través de Jesucristo, porque por Él es que podemos llegar a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dio su vida por nosotros. Es a través de su sangre que nos hace aceptos ante el Padre. Y entonces podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen, miren, por favor, ayúdeme a orar por... No, no me dice, ayúdeme a orar. Nos dicen, ore por tal cosa, ore por mí, estoy pasando tal situación. Y está bien. La oración intercesora es maravillosa y hemos visto milagros impactantes a través de la oración intercesora. Pero nosotros también debemos orar por nuestras necesidades. Nosotros también podemos. Pidamos ayuda, pidamos que nos ayuden a orar, pero nosotros también oremos. Es que nos dicen, es que ore porque es que a usted lo escucha Dios. Pero entonces, ¿será que no puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia? Porque si no puede entrar confiadamente es porque no es hijo. Pero si somos hijos, somos sus amigos y podemos entrar confiadamente. ¿Y para qué nos dice aquí la palabra en hebreos que podemos entrar confiadamente? Para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que sí podemos llegar y pedir. Pedir ese socorro que estamos necesitando. Porque en nuestra mente humana o de repente ideas del enemigo puede decir, bueno, ¿y quién me creo yo que puedo llegar ante Dios y pedirle que se ocupe de mí? O algunas veces pensamos, ay no, pero si es que Dios sabe estar tan ocupado. ¿Por qué se va a ocupar de esto tan pequeño mío? Y decimos así tan pequeño sabiendo que no es pequeño, ¿verdad? Porque nosotros nos sentimos enormes. Pero la palabra nos da permiso. Y la palabra dice que Dios no se cansa. Es que tratamos de poner a Dios como que fuera un humano y pensamos que en nuestras limitaciones Él también tiene limitaciones pero Él no las tiene. Él puede escuchar la oración de millones al mismo momento y ponerle atención a cada uno. Puede estar con cada uno de nosotros que estamos aquí en la iglesia congregados con cada uno de mis hermanos que están ahí en casa en diferentes lugares. porque para Él no hay imposibles pero necesitamos ser sus amigos. Ahora, si nosotros somos hijos Él ya nos dio ese regalo de la vida eterna ¿cómo hacemos entonces para ser amigos? una amistad una amistad se cultiva una amistad hay que cultivarla no es dejarla ahí ¿cómo se cultiva una amistad? Pues hablando relacionándonos platicando conociéndonos ¿cómo conocemos a Dios? a través de su palabra ¿cómo platicamos con Él? a través de la oración si nosotros entendemos esto y de verdad nos acercamos a Dios para platicar con Él hemos dicho en varias oportunidades orar no es solo pedir dame, dame, dame dame, dame ya me voy no es platicar con Dios es alabarlo es exaltarlo es decirle cuánto lo amamos es decirle lo que significa para nosotros es decirle lo que nos imaginamos cómo va a ser nuestra vida cuando estemos con Él qué sé yo lo que platicamos con un amigo y entonces empezamos a estrechar nuestra amistad nos conviene hacernos amigos de Dios a Él no le conviene a nosotros nos conviene Él nos ama a nosotros nos conviene hacernos sus amigos y Él está dispuesto Él sabe ser amigo Él es un buen amigo veamos nuevamente Juan 1.12 no lo leímos hoy pero lo hemos visto muchas veces es importante más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que le recibieron aquí hay un acto de voluntad personal no es algo que se decrete es una voluntad personal personalmente yo decido entregarle mi vida al Señor personalmente yo decido entregarle el trono de mi corazón para que Él reine en mí para que Él viva en mí personalmente yo decido recibir ese regalo de la salvación que nos da a través de la muerte de Jesucristo a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y si somos hijos y cultivamos la amistad con Dios podemos honrarlo amarlo podemos vivir en esa contracultura del reino de Dios que nos dice lo contrario a lo que el mundo nos dice el mundo dice yo veo como me dan la palabra dice es mejor dar el mundo dice aquí estoy para que me sirvan Jesucristo dijo yo no vino a que me sirvieran yo vine a servir es tan diferente pero aprendemos a vivir así porque así le agrada a él entendemos que somos extranjeros somos advenedizos nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios ahí pertenecemos por supuesto tenemos una ciudadanía aquí en la tierra y tenemos que respetar las leyes del lugar donde pertenecemos pero nuestra verdadera ciudadanía está allá con él en los cielos si no eres hijo este es el momento si no eres hijo necesitas un padre si no eres hijo puedes venir en este momento y decirle señor no sé qué hacer ni te conozco pero sé que tú me conoces y necesito que gobiernes mi vida y el señor te va a tomar por hijo porque Jesucristo ya dio su vida por ti Jesucristo ya dio su vida por ti solo está esperando que aceptes el regalo y tomarte por hijo y entonces puedas cultivar una amistad con Dios no hay tiempo el tiempo se acaba los días en los que vivimos son malos pero Dios es bueno este es el momento este es el momento de venir ante él recibir ese regalo y hacerse hacerte su amigo porque él te recibe por hijo y si ya eres hijo pero te has desviado ¿qué haces afuera? ¿será que el mundo te ofrece algo mejor de lo que Dios te ofrece? nunca nunca ¿qué te gusta la bulla? ¿qué te gusta? no sé no sé qué pueda gustarte del mundo te alejaste de Dios porque en la iglesia donde ibas te lastimaron te ofendieron has encontrado algo mejor en el mundo y si bien es cierto la iglesia nos puede fallar porque está constituida por nosotros como humanos si fallamos pero Dios nunca nos falla él nunca nos falla y si nosotros nos pegamos a él y nos amigamos con Dios vamos a tener esa coraza que nos ayuda incluso contra esos dardos del enemigo que pueden venir de quien menos nos esperamos esos dardos del enemigo pueden venir de nuestro hermano y eso nos duele más nos afectan y por qué me dijo eso pero si sabe que eso me duele ah por eso no lo dijo porque en ese momento se constituyó un instrumento de Satanás ¿qué haces en el mundo si eres hijo? es tiempo de volver a casa de pedir perdón de dejar la penumbra y de ser luz este mundo necesita luz deja de aliarte a las tinieblas teniendo al Padre que tienes reconoce que te desviaste y regresa a tu Dios Él te está esperando con los brazos abiertos para limpiar toda esa escarcha del pecado de la que te llenaste en el mundo bendito Padre gracias te damos porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre gracias porque tú nos has hecho tus hijos a quienes hemos aceptado esa oferta Señor tú conoces a cada uno que esté escuchando este mensaje conoces por nombre yo sé yo sé que tú estás tocando corazones toca Señor esos corazones y que quien está cerca de recibirte y que no sabe si ya te recibió no sabe si ya eres si ya es hijo o no es porque todavía no es y si está esa duda en su corazón toca Señor porque hay muchos que están recibiendo y están pensando será que se refiere a mí así es hay que entregar el corazón toca esos corazones Señor toca Señor atrae atrae a ti para que cuando tú vengas nos vayamos contigo gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y gracias por querer que seamos además tus amigos queremos ser amigos queremos tener tal buena relación de amistad contigo que para todo podamos acudir contigo en la alegría en la tristeza en el dolor en la aflicción y tú siempre nos vas a estar esperando y nos vas a dar lo que necesitamos un abrazo consuelo lo que sea necesario porque tú eres propicio a nuestras necesidades bendice a cada uno por nombre glorificate Señor y ayúdanos a hacer luz en medio de la penumbra en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén que el Señor los bendiga